Viene contento el nuevo, la sonrisa juntándole los labios El lápiz Faber, virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos Decente un muchachito Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras Murmura, sí señor, se olvida de sí mismo Agacha la cabeza, escribe sin borrones Escribe hasta las siete menos cinco Solo entonces suspira Y es un lindo suspiro De modorra feliz, de cansancio tranquilo Claro, uno ya lo sabe Se agacha demasiado Dentro de veinte años Quizá de veinticinco No podrá enderezarse, ni será el mismo Tendrá unos pantalones Murientos y cilíndricos Y un dolor en la espalda Siempre en su sitio No dirá sí señor Dirá viejo podrido Rezará palabrotas despacito Y dos veces al año Pensará convencido Sin creer su nostalgia Ni culpar al destino Que todo, todo Ha sido demasiado sencillo No virtud ¿Por qué continúa ¡Cantad ¿Por qué continúa